Aún recuerdo el día en el que coloqué todos estos libros. Este era el nuevo despacho que preparé para él, mi hermano, Pedro. De eso hace diez años. Pedro, si tú supieras, tus chicos, los del Pilar, se han reunido de nuevo. Todos ellos. Y también tus compañeros y amigos. Quieren recordarte una vez más. Nadie te olvida. ¡Gracias! 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 Y con frecuencia llegaba el sacerdote responsable de su zona y le llamaba la atención! ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene que referir a cuando ya éramos más creciditos desde entonces muchísimos estudios, de exámenes, de lágrimas, de llantos, de incluso de competencias en algunos cursos que nos hacían dos grupos de los cartagineses y los romanos y a ver quién se sabía mejor las declinaciones de los latines y de todas aquellas cosas, pero bueno, ya más seriamente y de más mayor, pues hombre, momento importantísimo en nuestra ordenación sacerdotal el 19 de junio de 1960 aquí cerquita, en Miguel Turra, precisamente. Tenía dos palabras que él usaba especialmente, una la debía aprender en las clases de latín, que era la palabra inanis, inanis significa vacío, vano, que vas allí y aquello dentro no le tiene nada, ¿no? Y de ahí él dedujo que se podía llamar a la gente inane, eres un inane, pero hombre, esperito, inane era que no tenía consistencia, que no tenía sustancia, pero eso nos decía a cada tres por dos, eres un inane, y se enfadaba muchísimo. Y otro era, que eso debía aprender en el Evangelio, le llamaba la atención mucho a él, que el Señor decía que había llamado uno a su hermano Raca, entonces él dedujo que ese era un buen modo para insultar a la gente, le llamaba Rácanos, sois unos Rácanos, todos unos Rácanos, pero hasta los canónicos nos decía eso, aquí sois todos unos Rácanos. La gente le caía muy bien que te insultara de esa manera porque se ponía como si de verdad tuviese algo contra ti. Su manía era estar en el despacho, siempre o componiendo, haciendo música, leyendo, algunos ratos también viendo la televisión, no de noche le gustaba acostarse tarde, pero siempre trabajando, no viendo la tele, siempre componiendo, haciendo música o leyendo, pero él se acostaba siempre de la una en adelante, si se acostaba temprano porque estaba enfermo, si no, no se acostaba siempre, nunca. Cuando LOCAST Cuando LOCAST Cuando LOCAST Cuando LOCAST OLD Y hacia Sergan Me viene a la memoria la palabra sonrisa, por ejemplo, era un hombre alegre, la palabra bondad también, porque era campechano, era cercano, era bondadoso con la gente, la música, por supuesto, porque sobre todo en los últimos años de su vida se dedicó mucho a la cuestión de la música, tanto en la catedral como en la coral, eso lo recuerdan la asociación de amigos con el coro que tienen también. Es un rostro agradable el que viene a la mente siempre que viene a mi memoria. Don Pedro fue el padre de toda una serie de gente que se crió en torno a él en la parroquia del Pilar en la década de los 60, de los 70 y de los 80. Y decir esto es realmente reconocer lo que después la ciudad tuvo a bien hacer público, declarándole ciudadano ejemplar. Yo la impresión que tengo de Don Pedro es que un hombre campechano, sobre todo trataba de simular que era cura, aunque llevaba sotana y en ese momento era respetable, pero después una vez que se quitaba la sotana pues era uno más del grupo. Entonces, enseguida que lo conocimos pues ya pasó a ser uno más y ya la faceta del cura pues era cuando estaba dando misa o se ponía a sotana. Al pasar de los años pues yo valoro a Don Pedro como una persona que era humilde, muy cercana a la persona, que era humilde y muy humano y muy allegada a nosotros. Muy servidor de la gente, sencilla y humilde, muy a la altura de todo el mundo, muy muy servicial, eso es una imagen muy grabada en mí y luego muy simpático, muy cordial. Era, pues como diría yo, como si fuese un familiar mío, se venía a casa a comer, es decir, que entrábamos yo cuando teníamos clase por la tarde en el maestro que la traba, pues yo antes de irme a dar clase por la tarde me iba a su casa todos los días a tomar café. Bueno, la imagen es del dinamismo que tenía, especialmente yo siempre he compartido con él en el campo de la música y especialmente yo recuerdo cuando llegaban los momentos de los concursos de Villanticos en Navidad, que empezamos a preparar los concursos pues en el mes de octubre, tres meses antes de Navidad empezamos ya a preparar los concursos. Y él le ponía mucho entusiasmo, le ponía mucho entusiasmo y entonces yo era, digamos, pues de los que cantaban en el coro y él era ya un director de coro, porque los mismos seminaristas éramos los que dirigíamos los coros de niños. Él siempre cordial, abierto, con un deseo de agradar a todo el mundo, lo mismo que era en el Pilar, con los niños y con los jóvenes sobre todo, y con las personas mayores, con los curas, tenía un trato muy particular. Pienso que don Petro lo que tuvo más es la bondad, el acercamiento, o sea, que su apostolado lo llevaba a toda la gente con santillera y humildad. Y entró en todo lo que hacía, estaba dentro de la cosa de ella. Pues es una persona muy humilde, muy cordial, muy amable, muy alegre y muy contento con su modo de ser. Y por cierto, claro, muy amigo de sus amigos. Yo me siento honrado, no, no, honrado, de que he sido siempre uno de sus mejores amigos. Y él también, para mí, ha sido uno de mis mejores amigos. Y él también, para mí. Ahora es el mejor momento para detenernos a tomar un café. Pero el café lo tomaba siempre, siempre él con agua. Y de hecho, me acuerdo una vez que fuimos a Madrid y en una cafetería pedimos café y él dijo, yo un café con agua. Y la señorita le dijo, entonces usted lo que quiere es un café americano. Y el contestó, dice, sea americano, sea como sea, pero yo lo quiero con agua. Cuando él ya estaba muy enfermo, trasladamos todas sus cosas a esta nueva casa, donde le preparé ese despacho que tanta falta le hacía y que apenas pudo estrenar. Pues porque era un hombre auténtico que se dice ahora. Sí, no tenía doblez, no tenía nada suyo. Su gente era su propiedad en el sentido de que era su tesoro. Él había nacido para eso, para entregarse a la gente que la iglesia le encomendó, en este caso del barrio del Pilar, o los que se le acercasen a él. Y no le costaba ningún trabajo. Yo creo que la gente le veía una persona sencilla, normal, directa, sin dobleces, sin cosas que se guardaba, sin buscar nada propio. Él se dedicaba a los demás. Tal vez de los primeros recuerdos que yo tengo de don Pedro es de esos saludos que hacíamos bien al entrar a la parroquia del Pilar o al salir, en los que siempre le veíamos la sacristía, y mi tío le preguntaba qué tal había estado la noche, la adoración por parte de los jóvenes que tenían ya con él la costumbre de estar toda la noche en vela, del jueves santo al viernes santo. Pedro le pasaba como cualquier hijo de Dios, que de vez en cuando se ponía malo. Y la misa suya era a las ocho y media de la mañana, en la parroquia del Pilar, y llamaba al seminario. Oye, Antonio, ¿me podías suplir estos días? Que es que tengo un catarro y me han mandado a estar en la cama unos días. ¿Puedes venir a la misa? Se muere sí, Pedro, ¿no? Iba yo, cerrado a la misa, y me volví a casa. Pero ya a la tercera o cuarta vez que me llamó para este servicio, me expulsó después. Oye, no vengas aquí más, ¿eh? Ya no vengas más a la parroquia, te voy a subir a mí. Pero no es Pedro. Ya te lo explicaba después. ¿Qué es eso de venir aquí tú? Y fui a su casa. Pero, Pedrito, ¿qué he hecho yo, no? Pues mira, que es que tú, no tenéis ni idea, no tenéis ni idea en el seminario, en las nubes. Vienes aquí a la misa de ocho y media. Hay gente que va a la misa de ocho y media, pero trabaja a las nueve. Y a ti se te ocurre predicar, un día cualquiera, sin ser domingo. ¿Tú crees que eso está en la cabeza humana? Predicar a la gente, que no quiere que le prediques, quiere que le diga la misa, comulgar, y macharse a llegar a tiempo. Todo el día me protestan. Es que su compañero ha estado predicando, tres minutos, cinco minutos, y ha llegado tarde al trabajo. Es que su compañero ha venido y resulta que se ha entretenido en comentar el Evangelio. Y resulta que, así que, no vengas más. Pero, Pedro, tampoco es para eso, ¿no? Dime esto, que no predique. Yo puedo seguir haciendo estos servicios. Porque se enfadaba, y parecía que se enfadaba de verdad, pero no, o sea, eran unos enfados. Y entonces, prácticamente, casi todos los años, me tocaba una semana de pasármelo muy bien, pues, con Pedro y Tupando en el Camirro, ¿no? En el pueblo, como anécdota, pues, nos cantaban ayer, como que eran como misioneros, ¿no? Me sabes un poquito de la historia del Camirro, ¿no? Eran estas, los de los Ángeles, unas chicas, que nos daban un poquito de catequesis, ¿no? Y, bueno, ya nosotros éramos los padres predicadores, ¿no? Y, al llegar allí, la furgoneta, aquella famosa, del Camirro, capilla misionera del Rodante, pues, el pueblo, este ese día, nos recibía como misioneros. Y nos cantaban aquello, ya viene el padre Ranta, con 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 Ranta, y tal, ¿no? Bueno, entonces, pues, predicábamos, a veces, ya me acuerdo, no un día, pero lo pasó bastante mal. Estaba con el estómago, un mal, muy duro, se tuvo que estar en la cama, bueno, un millón de los buques, que ahora yo predico, y cuando venga yo, ya, te vas tú, y a la vez yo también estaba un poquito dedicado, porque cada día en aquella, para que ella tuviera sentida, nos podían de comer lo mejor que tenían, pero a veces, pues, nos estaban en el estómago, pero nosotros, pues, no desahilarles, ¿no? Por ejemplo, la imagen del Camirro, en la capilla, lo habréis oído, ¿no?, que iban de finca en finca, ahí os habrán contado 20.000 anécdotas, de cuando los invitaban a tocino, y los pobres tenían que comer cantidad de tocino, no sé si esto es para una grabación, pero bueno, es muy simpático, él y otro, don Miguel, pues, se guardaban en la sotana el tocino, no podían con él, y llegaba la señora, les ha gustado mucho, 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 más tocino, ¿no? Anécdotas de esa etapa debe haber, yo conozco alguna de oídas, que ya no sé si rozan lo real o la leyenda. Pues, a partir de los años 80, cuando empezó la década de los 80, compartimos en Cáritas las preocupaciones de los más pobres de la ciudad. Entonces, a mí me encomendaron la creación de la Cáritas Interparroquial, y, bueno, yo les hacía ver a todos los sacerdotes de todas las parroquias, pues, que era necesario compartir un fondo común, para que las parroquias más poderosas, bajo el punto de vista económico, en favor de los pobres, pues, fueran solidarias con las que menos tenían. Entonces, en aquella época, el Pilar era, pues, una de las parroquias más pobres. Pero a don Pedro, como incluso a don Felipe Lanza, también en Santiago, recuerdo, no les cabía en la cabeza que ellos, aportando tan poquito al fondo, pudieron sacar mucho del fondo. Y se les costó mucho convencerse, hasta que no vieron la realidad, y le decían más, Pedro, pide sin miedo, hombre, pide sin miedo al fondo, que es lo que necesites. Pero, ¿cómo voy a pedir? ¿Cómo voy a pedir que dejo al fondo sin nada? Digo, bueno, pues, para eso se ha creado el fondo. Se ha creado el fondo para que las parroquias que menos tienen, en favor de los que menos tienen, pues, puedan aportar lo que necesitan, los que necesitan más, por su pobreza y por su calidad de vida. Música Música Someterla a nuestra vida normal y corriente con el fin de que no sea como la persona del futuro. Es decir, que tenemos que luchar. Y esto es lo que quiere decir el Papa, nada más. Nos enseña que en nuestra vida, como todos nos conocemos, nos estimula el Papa actual a que nuestra vida sea un constante luchar contra tantas cosas que tenemos nosotros y que, como nos conocemos, hay muchas veces que nos sienta mal lo que hacemos, una vez que las hemos hecho como es natural, y nos da coraje en no haberlas evitado ni corregido antes de hacerlas. Pero es así, y de eso no hay que asustarse. Por eso el Papa, en esta frase, constantemente nos advierte de que no podemos quedarnos parados, sino buscar siempre pelea contra todas esas cosas que todos tenemos y que no están bien, que nos hacen ser como no queremos ser, pero que muchas veces somos perezosos para empezar la lucha que debemos contra aquellas cosas que nos hacen apartarnos de lo que nuestra mente piensa sobre nosotros. Meses antes de que falleciera, estuve más directamente junto a él. Le escuché de predicar, le vi celebrar la misa con la devoción con la que él lo hacía, y vi cómo la gente le seguía queriendo, vulgarmente dicho, arrabiar. En el barrio y en la barria del Pilar y en la parroquia del Pilar, don Pedro lo fue todo, pero es que lo siguió siendo años después. Y yo eso lo comprobé, ya te cuento, el mismo año de su fallecimiento. Te viene también la palabra, por ejemplo, entrega, no solo a los jóvenes, sino entrega a los más sencillos, a los más humildes, o sea, disponibilidad para ayudar. Una imagen que de vez en cuando me viene a la mente es la de don Pedro con la famosa furgoneta de Cáritas, que iba para arriba, para abajo en la ciudad, y que llevaba cosas para las familias más necesitadas. Él era el encargado en aquella época, que yo recuerdo, de Cáritas, lo que ahora es Cáritas interparroquial, y por tanto esa preocupación por los más sencillos, por los más pobres, por los más humildes. De hecho, el barrio suyo, el barrio del Pilar, junto con una parte del barrio de Santiago, en aquella época eran los barrios más humildes de la ciudad. La parroquia del Pilar, ¿no? Ahí esto hizo, bueno, los colegios, la parroquia del Pilar, en aquella zona, en aquellos tiempos, bueno, pues era una zona bastante pobre, ¿no? Y este hombre, pues, sin hacer, digamos, nada extraordinario, ¿no? Con ese cariño, con ese volcándose a todos, bueno, pues hizo que aquella parroquia fuese realmente una familia, ¿no? Que se conocieran y se quisieran unos a otros, que no se volvió bien, pues él hizo la parroquia, hizo la casa parroquial, bueno, se empezó a eso, a crear aquella familia. Normalmente, los humanos hablamos bien de la gente, una vez que ya no están, que han desaparecido, y de don Pedro no lo hacemos hoy. Hablábamos bien de él en vida, cuando estaba, quizá, pues llegamos un poco tarde, es verdad, cuando falleció, y siendo yo alcalde de Cigarreal, pues a propuesta también, es verdad, de algunos amigos, de esos, ese gran grupo de amigos que dejó, que se llaman amigos de don Pedro, entre los cuales me incluyo, pues pensaron en que sería bueno hacer un busto el patio de la iglesia que él prácticamente levantó, porque quiero decir que le tocó la lotería, una participación de unos 5 millones entonces de pesetas, que eran muchos, y gran parte de ese dinero lo donó para terminar la parroquia. ¡Gracias! 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 lo ha sabido interpretar en cada momento, ha sabido respetar también a cada una de las personas y sobre todo ha sabido aglutinar a toda la variada en un propósito común, la manera es mejorar las condiciones de vida de aquellas familias de entonces, hace 27 años, con grandes perubias económicas, con grandes dificultades precisamente para sacar adelante a sus familias los hijos, y ahí estaba don Pedro, no le importaba quien no pasaba a confesar o quien no apuría a la iglesia, y ese ha sido el otro conjunto, la gente de buena voluntad. También creo que le hizo un gran bien estar en contacto con la gente joven del Instituto Politécnico, con la gente de la FP, la gente de la FP que siempre hemos considerado gente un poco más dura de pelar, el trato con los chicos y chicas en el Politécnico, a él también le ayudó mucho a saber lo que tenía adelante y a tratar de sacar lo mejor de sí mismo. También, curiosamente, a la entrada de ese instituto, actualmente llamado Instituto de Enseñanza Secundaria Maestro de Calatrava, hay una placa que lleva su nombre. Entonces, son detalles que indican algo, o que indican tal vez mucho. Yo estaba de profesor en Almagro, y pedí traslado aquí a Ciudad Real, y en el curso 83-84 me incorporé al maestro de Calatrava, antiguo politécnico, y en el cual coincidimos un grupo de amigos, que enseguida, no sé por qué, pero nos congeniamos enseguida, y entre ellos estaba don Pedro Pardo, una gran persona, un familiar, ya llegó un momento en que era tan familiar que él me llamaba a mí mi nieto, y yo le llamaba a él su abuelo, mi abuelo. Y recuerdo una persona, la única, que daba religión en el instituto, que era muy querida por los alumnos, y que era capaz de entenderse con todo el mundo. Para él, aunque tuviese su ideología política, no existían nada más que compañeros, y dentro de eso, era una de las personas más queridas y admiradas en el centro. Y hicimos dos viajes, esos dos viajes, pues las partituras que también le gustaba tantísimo la música, es su ilusión en la música, y él vivía para la música. Y entonces, pues, esos dos viajes que hicimos, pues fueron muy agradables para los dos, viajar tantos kilómetros juntos, pues nos incertizábamos mucho uno y otro. Y él era un gran profesor de religión, pero algunas veces bajaba de la escalera del aula, pues un poco enfadado, ¿no? Cuando los alumnos, pues no se comportaban, o no hacían lo que él creía que se debía hacer en el aula, bajaba por la escalera enfadado. Y después en la sala de profesores decía, si es que me enfado, para que vean que tengo carácter, pero después no pasa nada, yo era amigo de los alumnos y los quería. Pero desde luego, aquella forma de bajar por la escalera un poco enfadado, que se le pasaba en el último escalón, es aquello que más recuerdo. Y luego lo hizo, era un canónico, ¿no? Pues entonces él decía, pero ¿qué me iba a decir a mí? Que iba yo a ocupar la cátera, digamos, la vamos, cada canónico tiene asignada una silla, ¿no? Lo había ocupado de don Tomás Malagón, que era el director nuestro del seminario, es decir, que el hombre siempre, siempre se remitía, bueno, pues eso, aquel era una persona humilde, era una hombre sencilla, y que todo lo que iba viviendo, pues que era como una gracia que Dios le daba, ¿no? Pero que, y que, bueno, pues él lo hacía muy bien. Bueno, yo te puedo decir que la edad esta que teníamos nosotros, que éramos una edad muy jovencísima, estamos hablando de 14, 15 años, te impresiona, pues es que es un cura el entrenador. Luego después, conocimiento de fútbol, hacen falta pocos conocimientos para entrenar esa edad con nosotros, porque teníamos toda mucha ilusión, era el primero, transmitía esa ilusión que tenía por el fútbol, nos la transmitía a nosotros, y nos fue metiendo, pero bueno, el conocimiento, pues eso, que era un hombre muy entregado, era un hombre que en ese momento su capacidad futbolística, como no había sido un futbolista, pues era poca, pero don Pedro la ilusión que tenía por el fútbol, la suplía con el amor propio que ponía, y trataba de, sobre todo, más que muchas veces, de aprender a jugar al fútbol, nos trataba de que seamos personas, y el comportamiento dentro del terreno del juego. Fundaba un equipo, siempre decíamos, oye, Pedro, que tú tienes una internacional, o sea, ante tu equipo del Pilar, has venido castellanos, ¿no?, que jugaba, y decía, bueno, los chicos encantados del equipo de don Pedro, él lo mismo se ponía de árbitro, que se ponía de entrenador, a las horas más inverosímiles, los chicos podían entrenar a las siete de la mañana, ¿no?, antes de trabajar, o bueno, pues a cualquier hora que fuera, entrenar a sus chicos, ¿no? Pero él, para nosotros, fue como un segundo padre, nos reunía a partir de las horas de nuestro trabajo después, y aquí, pues, ensayábamos teatro, ensayábamos el coro, y entonces la convivencia con don Pedro, pues, como una familia, como un segundo padre para nosotros. Bueno, anécdotas simpáticas, hay muchas, porque una vez me acuerdo yo, cuando ascendimos, siendo el presidente y yo entrenador, un barrio, que era como aquel del equipo, que era el Jospila, que era un barrio, ascendimos a una categoría, que entonces era la segunda regional, que es ahora, digamos, como una preferente, y equipos que estaban pagando sueldo, y nosotros éramos totalmente amateurs, pues, él no pudo, se transmitió la liguilla de ascensos, que fue en Amoradiel, y fueron dos a tocar de aquí, del barrio, y él no pudo ir, porque tenía un entierro. Al venir, nos contaron, que decía la gente de la misa, que tenía un transcriptor, en pequeño, oyendo la transmisión del partido, y entonces, esas muchas otras, campos fútbol, íbamos perdiendo con la Jospila, entonces resulta que pasaba la caseta, como una vez pasó, con el equipo, y se ha ganado el segundo tiempo, y ya queda porque el cura, que había influido en el partido, cosas de esas muchas. y se ha ganado el segundo tiempo, 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 ese día he dicho, del grupo que organizó, colaboramos y nombró unos cuantos para hacer, porque éramos muchos, entonces hicimos varias obras de teatro, en la cual fue una de ellas la del médico a palos, otra la cartera del muerto, varios sainetes, que viene el capitán y demás, y ahí a base de ensayos y ensayos sacábamos las obras adelante. Pues las obras las hacíamos aquí en el barrio, aunque tuvimos varias salidas, una fue en Agudo, Piedra Buena, Aldea del Rey, otra en la cárcel provincial de Ciudad Real, y ahí hicimos nuestras obras. Pues la obra, pues dirigía la obra como si fuese uno más, tampoco nos exigía, porque tampoco nosotros éramos profesionales ni éramos simple aficionados, que nos inculcó ese tema en cuanto al teatro, pero no nos podía exigir más, porque no podía sacarnos mucho, pero bueno, nosotros poníamos todo el interés y él se comportaba como nosotros como uno más, en cuanto al aprendizaje, al enseñar y todo. ¡Gracias! 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 El aspecto musical, o sea, le gustaba mucho la afición musical, aunque no era profesional, profesional, porque tenía muchas limitaciones, y luego su amor mariano, que eso fue lo que hizo que compusiera e interpretara muchísimas canciones de la Biblia, como el Totapulca, el motete de Totapulca, María, otras cosas, su religiosidad en el imporpelio, e incluso manifestó su saber del pueblo, sus costumbres, tradiciones, conseguidillas, manchegas, en fin. Los primeros recuerdos que tengo de él son en Valverde, en la iglesia de Valverde, donde él era amigo del sacerdote que había allí por entonces, que era don José Rodríguez Vallesteros, iba a las fiestas de San Panta León, que son el 27 de julio, él iba con el organillo a tocar y a cantar en la misa. Que llegó a convencernos y formamos un cuarteto de solistas, cuatro sacerdotes, él hacía de tenor primero, por tanto, pero lo hacía bastante bien, Jesús Abad, José Antonio García Rodado, y yo, que era el bajo del cuarteto. En algún tiempo fue también con nosotros otro compañero, y damos conciertos, invitamos al obispo, y dijo al obispo, voy a ir a la Casa de Cultura, ¿no? Nosotros temblando allí, dice, no, no, es que quiero darles autoridad, que la gente vea que cantáis y que al obispo le agrada que cantéis, ¿no? Dábamos conciertos de música polifónica, muy bien, ¿no? Cuando íbamos a un pueblo que tenía convento de clausura, por ejemplo, al Motobar, pues el ensayo lo hacíamos delante de la monja de clausura, que disfrutaba de una barbaridad, ¿no? Cuando nací, exactamente, entró en el seminario, en 1948. Desde entonces, yo entré después en el seminario, y ya siendo latino, nos fue encargado de dirigirnos las voces blancas para, después de un ángel, conjuntarlas en la escuela que lo cantaron en el seminario, y yo cesaron en aquella, que era la cosa. Una ocasión, pues hizo falta, se perdió una llave en la catedral de la parte de arriba de donde tocaba él su órgano, y le hice una maravilla de llave, una obra de arte, la cual la tiene su hermana, se la lié en un estuche, y le hice una llave preciosa, que incluso su amigo Rodado, me pidió otra porque se pidió. Entonces, de la copia que yo le hice original, me hicieron una enfundición. Cuando se celebró el octavo centenario de las apariciones de la Virgen del Prado, y digo esto porque, precisamente, en aquel momento, él compuso, o estaba componiendo, una misa polifónica, cuatro voces, para la coral, que se interpretó luego ese día, precisamente, estuvo la reina, muchas autoridades de todo tipo, y en este ruido era, en las siestas, las aprovechaba él, yo dormía un poquito, teníamos una habitación común, y él, recuerdo que estaba componiendo el Santus, y cuando yo me hacía llamar a Pibillo, pues entonces él tenía la deferencia, a los dos nos gustaba mucho la música, decir, mira, estos pentagramas, estos compases que he compuesto, y efectivamente, le salió una misa bordada. Y nos conocimos, precisamente, cantando en la escuela. Yo era de los pequeños, y él era, pues, de los medianos todavía, estaba estudiando filosofía. Él cantaba en los tenores primeros, y yo cantaba en los tenores segundos, y ahí nos conocimos, cantando, compartiendo las melodías de la música, y, especialmente, en los momentos que entonces había una gran escuela en el seminario, éramos muchos, pues, alrededor de ochenta o noventa oces, y cantábamos para los días grandes de la liturgia católica cristiana, en la catedral, especialmente. Y entonces pensó en una melodía de la Virgen, que es muy simple y muy sencilla, el ave maristerna, y entonces esa fue la propina que nos echó tocando, con variaciones sobre ese mismo tema, seis o ocho minutos, y nos dijo que sintió algo interior, que era como una nana, esa melodía es preciosa del siglo VI y XVII, gregoriana, y que sintió, pues, un algo interior, que le hacía, pues, como, al ver el silencio de la gente, la catedral llena, que le movió a hacer un... y al final terminó, pues, con toda la trompetería del órgano, fue admirable. Y entró, lo nombraron, eh, director de la Coral Policía Mónica de Ciudad Real, y entonces, pues, nos llamó a varios chicos suyos, como le llamaban a sus chicos, y nos llevó allí a la Coral, y... y bien, esto me muere yo, ¿no? hasta que no dejó la Coral, hasta que murió. El concierto que damos es un homenaje a la Santísima Virgen del Valle, que, hablando yo con la hermandad, le prometí. Entonces, le dije yo, cuando consultase con la Coral, si no tenía inconveniente, pues, sabía yo que no iba a tener inconveniente, venía, pues, más o menos, casi finalizar ese año de coronación de nuestra patrona, ya que no pudimos venir en día a la coronación, lo venimos hoy con mucho gusto para honrarla, y al mismo tiempo, para satisfacerla a ustedes y agradarles un poquito con las canciones que vamos a cantar. Es una patrón de que no son bien. Gracias. 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 Le agradezco, sobre todo, su persona, como era. Gracias. Y el recuerdo que ha dejado imborrable en tanta gente. Ojalá los demás sacerdotes fuésemos capaces también de ser un poquito a su estilo y de dejar el buen recuerdo que él dejó. ¿Cuál era el secreto que tú tenías, Pedro? Pues no lo sabemos. El secreto te lo has llevado, ¿no? Pero sí tenemos el testimonio que nos diste y eso te lo agradecemos de verdad. Él, desde donde esté, pues nos estará viendo y estará satisfecho de que él en su día, estando con nosotros, quería reunir a la juventud, que en su día fuimos tan jóvenes, jóvenes, y ahora quería una vez, ya que hemos estado, ya, adultos y casados y demás, él quiso reunir a la juventud otra vez a esos matrimonios y no lo consiguió, no lo consiguió. Entonces, a su muerte, pues, conseguimos la asociación, unirla y espero que él, repito, desde donde esté, pues, que esté satisfecho de nosotros y que vea cómo estamos funcionando. Que ahora mismo, pues, le diría eso, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? O vamos a tomaros una caña que también se la tomaba. Tu diócesis, pues, sigue siendo una diócesis viva y, aunque no somos muchos, hay un grupo de sacerdotes jóvenes, a los que tú recuperaste para la música, muchos de ellos, que son sacerdotes estupendos, gratuitos, honestos, y dando la vida por la Iglesia. Reza por nosotros. Y es lo mismo que me ha hecho una bronca, yo también, chale, don Pedro, una bronca, que se despidió de mí, pero de una manera que no tan larga, que yo esperaba que era una despedida, que nos veríamos pronto. Prueba de ello, que cuando a mí me dijeron su fallecimiento, me pidió de una manera, me pillaste de una manera, pues, en fuera de juego, que incluso me quedé eso. Pero yo creo que los dos días antes de irte a Madrid, o de irse a Madrid, no sé dónde, pero cómo me estoy comportando ahora, bien o mal, pero sí que te puedo decir que me hubiera gustado, que hubiéramos charlado un poquito más, porque la despedida fue muy corta y muy breve. Y a los dos, hablando en términos políticos, me pillaste en fuera de juego. Así que, por mi parte, que no te preocupes, que ya nos reuniremos, que ya vamos a tener una edad que habrá que pensar, que pronto lo veremos. A mí me ha tocado la suerte de recibir y de ver el fruto de lo que tú trabajaste, con tanto sudor, con tanto esfuerzo, con tanta ilusión, en tus chicos, en tu parriada, en tu parroquia. Y después de haber sido sucesor de quien a ti te sucedió, don Vicente Ramírez de Arellano Rabadán, pues compruebo que en la parroquia del Pilar hay fruto. Y compruebo que esta asociación de amigos surgida a raíz de tu fallecimiento sigue siendo la piña de chicos y chicas que tú siempre mimaste, que tú siempre cuidaste, con la que tú siempre estuviste ilusionado. Gracias y, sencillamente, no te fallaremos. Esta piña seguirá unida para siempre. Recordar, pues, el conjunto de composiciones aquí en la catedral, con la coral, cómo matizabas, cómo exprimías tu sentimiento, para que todos los matices de las composiciones tuyas, como la misa, esas seis voces, toda pulcra, que es admirable, y tantas y tantas melodías que salieron de tu corazón, pues las hemos escuchado con un embeleso particular. Gracias, Pedro, que Dios te lo primite la mente y acuídate de nosotros. Y yo le diría a Pedro que ojalá y pudiéramos tener todos el mismo entusiasmo que él ha tenido en la vida, con todos los temas que le ha tocado y con todas las preocupaciones que le ha tenido por los demás. Pues ojalá, Pedro, y tú pudieras darnos también ese mismo entusiasmo que tú has tenido, que ha sido grande y que ha sido ejemplar a la hora de darte a los demás y de contar con Dios en tu vida, como has contado siempre, en favor de los más desfavorecidos. Un día nos veremos ahí y nos daremos un abrazo y así que sin ninguna dificultad y además para siempre. Pues enhorabuena, Pedro, te estamos aquí haciendo un homenaje muy merecido y con el cual lo que pretendemos es que sigas haciendo aquí, ya desde el cielo, ya tanto bien como hicisteis aquí en Ciudad Real. Donde también aquí Ciudad Real te reconoció como ciudadano ejemplar. Un abrazo, Pedrito, un abrazo, modesto. No te olvides de mandarnos por el medio que creas más conveniente o que allí en las alturas tenga más preponderancia, que seguramente estáis más avanzados que nosotros aquí. Pues que nos mandes parte de tu espíritu, de tu bondad, de tu simpatía para llevar a cabo lo que ahora llamamos la nueva evangelización. No te olvides de ello. Si no, cuando nos veamos ya te diré yo lo que te tenga que decir. Un abrazo, Pedro. Ruega por nosotros. José Antonio. Gracias por ser como has sido. Queremos ir donde tú. Y eras ciudadano ejemplar, ¿eh? O sea, nuestra ciudad te reconoció como tal ciudadano ejemplar, ¿no? Y tú decías, bueno, bien, pero yo donde quiero ser ciudadano del cielo. Pues que nos esperes y que intercedas un poquito, ¿no? Porque aquí ya sabes tú cómo es la tierra, ¿no? Aquí te descuidas y eres egoísta. En vez de ser como tú, entregado. ¿Me perdonas? Muchas gracias por haber sido como has sido, Pedro. Don Pedro, pues ten en cuenta que hemos seguido tus enseñanzas y hemos mantenido tus enseñanzas y hemos mantenido ese grupo que tú formaste unido. Pues que le voy a decir, Pedro, que ya lo he terminado todos los días. Nada más. No. 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 Música 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 Música